Ya dejemos de hablar de fútbol, por ahí viene Rufo ya con su invitado. Viene llegando el invitado de su tío Rufo, con ustedes, que Rufo lo presente. Muchas gracias mis niños, porque aquí está mi querido compadrito, siéntate compadre. Mamá con la grabadora, pero estoy saliendo con mi compadre. Aquí estamos, en el rincón de Rufo. Mi queridísimo compadrito Alex Lora, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa hermano. Muchas gracias, es un honor para mí que me des la oportunidad de saludar a toda la raza a través de cámaras y micrófonos del rincón de Rufo y mandarles un rock and rollero abrazo de parte de El Tri de México. Eso es todo señor, ¿cómo has estado? ¿Ya viene la fiesta? Bien, pues chambeando grueso, ahora vamos a festejar lo que es el aniversario 43 del Tri. Grabamos un disco. ¡Y los que le faltan! Todavía grabamos un disco, un concierto que hicimos en la cárcel de mujeres de Santa Marta. Sí señor. Entonces, vamos a presentar este disco ahora el día 30 de septiembre y el primero de octubre en el Teatro Blanquita. Ahí pues va a ser el prendidón porque vamos a dar el grito, vamos a festejar el aniversario del Tri y a presentar el nuevo álbum del Tri que se llama Libertad Incondicional dedicado para todas las nenas rock and rolleras de Santa Marta que fueron felices y se olvidaron de sus broncas, se sintieron libres mientras duró la tocada. Sí, cómo no. Fueron felices. Sensacional, pues ya estaremos presentes mi querido compadre. Oye, platicamos un poquito además de la música que de eso sabemos un rato y del fútbol que le vas a los Pumas, compadre. Hay que irle a los Pumas aunque pierdan. Pero, ¿cómo crees? Yo soy americanista mi querido compadrito. Bueno, también hay que irle aunque gane. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué compadre? Mira, a mí hay una onda que me late mucho. Yo te sigo desde luego de todos los tiempos. Tú fuiste de los valientes que te amarraste a hablar de aquellos tiempos de Díaz. No, pero espérame compadrito de Díaz Ordaz, Echeverría. Ah, claro. Que nomás vas cambiándoles los nombres. ¿Sabes con qué lo veo yo, compadre? Como lo que es para mí hablar hoy de la Federación de Food. Ah, pues sí. Porque, por ejemplo, cuando yo inventé la rola esa de Nuestros Impuestos Están Trabajando, en el disco dice, compadre, La Familia de Echeverría. A un gran viaje se pidó Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Y ahora, pues, han pasado los años, han cambiado los personajes. Pero es lo que te voy a decir, o sea, sería lo mismo del fútbol. Pero ahora, ¿cómo dice? No, bueno, hoy sería... La familia de Vicente vive en una gran mansión. Ah, ¿cómo no? Doña Martita y su vaquero tienen un pinche caserón y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Te dije que la grabaras. Mamá, estoy saliendo con mi compadre. ¡La estamos grabando, compadre! Oye, ¿y qué tal entonces? ¿Qué era mejor, el trí de Bora o el trí de Lora en el 86? Bueno, aquel era la decepción nacional. Sí, señor. Y nosotros somos la selección nacional. ¿Cómo ves el... O sea, es una... Un choice que tiene la gente para, pues, olvidarse de sus broncas, elevar su espíritu y recordarme a mi jefecita que está grabando el rincón. Eso, eso, eso. Siempre, siempre, compadre. Es un gran deporte. ¿Cómo ves el fútbol del día de hoy, compadre? Y eso, eso a lo que te refieres justamente, que es lo que le da a la banda, ese ir a gritar como vamos a un concierto del trí, también vamos al fútbol a ver al trí nacional, a la verde. Mira, yo le voy a México aunque gane. Esa es la neta. Aunque gane, le sigo yendo porque siempre pierden, pero de todas maneras hay que seguirles yendo porque ni modo, porque hay dos, tres que ya sabes que... No, yo le voy a Brasil, yo le voy a Italia, pues, ¿cómo le vas a ir a esos pelados? Ah, yo conozco. Tenemos que ir a la banda. Aunque ganen, hay que irle. ¿Cuándo cae un gol lo celebramos todos? Claro. Porque de todas maneras, todos pusimos nuestro granito de arena y el gol no es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Y es que todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Yo te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Todos necesitamos de todo. Te digo que a mí me da gusto ver cuando hay gente como tú, compadre. Ah, compadrito. Que son americanos y aunque pierden la América, siguen yéndole a la América. No, bueno, es más, ¿qué te digo, compadre? Los americanistas ya sabemos perder, pues, ni modo que no aprendiéramos con tantas derrotas. Porque hay americanos que le van a la América mientras va ganando. Nada más. Y cuando pierde... No, a mí no me gusta el fútbol. Entonces, no hay que ser así, porque si tú le vas, como yo, por decirte, yo soy puma. Sí, yo pensé que le ibas a Cruz Azul, compadre. Le iba a la máquina. Te vi con Palencia, un día te dio la playera. ¿Y qué pasó? ¿Te cansaste de ser subcampeón? Es mi mero, mero petatero. Es más, estamos planeando para el próximo mundial, en vez de mandar a la selección mexicana, vamos a mandar al Santos y al Cruz Azul. ¿Cómo crees? Así aseguramos el subcampeonato. De menos. Por lo menos aseguramos algo. Pero sí sentí gacho que perdieran los Pumas contra el Puebla. Pero ya ese 4-0 que nos dejaron caer los del Querétaro, sí me dolió, compadre. Sí me dolió, deja sobarlo, porque sí me ardió. Ese 4-0, sí. Me encontré un valedor que me dijo, oye, tú eres puma o nada más rúguesalo, güey. Y sí sentí gacho, porque ese 4-0 sí, sí me pudo. Pero es un campeón, compadre. Pero ya ahorita, ya ahorita le dimos el volteón. Al Toluca. Y tú sabes por qué en Toluca es el único lugar del mundo donde hay chorizo verde. Siento que me la vas a aplicar, compadre, pero ya vas. Dime por qué. Porque le dan marihuana a los puercos. Yo no sabía. ¿Sabes qué? Entonces, por eso la madre esa del Pink Floyd. Estaba haciendo cierto. Te dije que la grabaras, mamá. Oye, compadrito, ¿qué hacemos con todos esos gobiernos que ahora dicen que van a regresar y que ya andan por ahí los tiranosaurios y que ya vienen de regreso? Y en el fútbol nos pasa lo mismo. Pues mira, yo te diría, compadre, que es una de las rolas que acabo de componer. Bueno, la compuse hace como 12 años, pero la iba a grabar y ya no la grabé porque pasó como de su momento porque es esa que dice. Pon la grabadora, mamá, porque dice prometieron muchas cosas que jamás van a cumplir y ahora que ya están arriba nos la van a dejar ir y ahora ¿qué nos van a decir? Después de tanta jalada otra vez quieren que gane el PRI Le hacen mucho a la jalada y otra vez quieren que gane el PRI Y sería lo mismo con cualquier técnico de fútbol de los que están llegando hoy, compadre. Compadre, ¿pero qué me dices del América? Oye, sí, hoy lo cambiaron, hoy ya pusieron... Ah, ya, Alfredo Tena, ya quitaron a Reynoso. Ah, ¿no sabía eso? Sí, neto. Pues es que se estaba manchando con los jugadores. Pero de mole. Y no, pues ¿cómo? O sea, el técnico es el intelectual pero el que realiza la acción pues es el jugador, es el que se la raja y ahora sí que es por eso como dijera el maestro Fernando Marcos es el que saca la casta en el juego del hombre. El mismísimo, como debe de ser. Como dijera el maestro Ángel Fernández porque Fernando Marcos esto es un breviario cultural para toda la raza que está en la esquina de mi compadre. Por favor. Cuando Fernando Marcos narraba los partidos y se acababan siempre daba su titular en cuatro palabras, ¿no? Por decir, Atlante cada vez mejor. Este, Toluca se la dejaron. Se la dejó Cayetano. Ir. Sí. Y entonces fue la selección en una gira andaban por allá en la despedida de uno de la selección de Alemania y iban perdiendo 1-0. Cuando sale el de Alemania quiero este... uno de esos de toda la vida de Alemania dio la vuelta al estadio, cantaron el himno alemán, suspendieron el partido como a los 15 minutos del segundo tiempo. No, pues, qué bárbaro. Y la despedida de este gran jugador. Pobre, pues, paga. Entonces... Franz Ditte. Entonces, regresa al partido. Sí. Llega una bola así votando al área de Alemania. Entra Carlos Hermosillo, así como que buscándola, la despeja a un alemán, le pega en la cara, así un retrato y ¡pam! ¡Gol! ¡Para adentro! Y empata México con Alemania en la despedida de este valedor 1-1 contra Alemania. No. Entonces, terminando el partido, don Fernando, su editorial en cuatro palabras. México entre los mejores. ¡Ay! Y a los tres, cuatro días fueron a jugar contra un equipo de cuarta división de Andorra. No sé qué. Los Islas Caimán. 5-0, favor, aquellos güeyes. Y al terminar el partido, don Fernando, su editorial. No tenemos selección nacional. O sea que... De todas maneras, le seguimos yendo. Pero, compadre... Aunque ganen, le seguimos yendo. No regañen al otro. A Luis Fernando. Digo, la verdad... Sí. Sí, le jalaron el cuello al ganso. No, porque sí llevaron amigas. Precisamente, por eso lo regañaron. Los muchachos, no. Ellos no. No, los directivos fueron los que le jalaron el cuello al ganso. Totalmente. Le torcieron el casco al espagueti. Y eso no es bueno, no es bueno porque a la larga crea problemas. Le empiezan a salir pelitos aquí y luego saludan a sus cuatros y se siente muy feo. Sí, sí. Para la salvación. Hasta callo. Eso no es bonito. No, 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 no. Y nos pone en mal ante la prensa futbolera del mundo, compadre. Sí, pero mejor esos chavos, compadrito, y no el otro que lo cacharon con uno de los encuentros cercanos del tercer sexo. Bueno, más vale pájaro en mano que ver el sida volar. Sí, señor. Uno grande es eso. No. Compadre, no debemos habernos juntado. No tenemos que hacer un dueto así más o menos como... ¿Como cuál? Como Nurka y Bobby. No. Bueno, pero pido ser Bobby, compadre. Como Guarachín y Garrachón. Ah, eso sí, eso sí. Como Lagrimita y Costel, como Pinky y Cerebro. Miluta y Capulina. Capulina, Tintán y su carnal Marcelo. Eso sí podemos ser. Sí, sí, sí. Eso sí podemos ser. Pero seguimos siendo los chavos de onda, compadre. Claro, claro. ¿No le echamos? Y nos pasa el rock and roll. Ah, por supuesto que sí. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa a cotorrarme, chavas, cuando a las tocadas voy. Pues soy el chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Que soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Te digo que, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Que soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Compadrito, que hagas ajo tenerte aquí. Niños, pueden aplaudir todos al maestro Lora, por favor. Toda la redacción de aquí de la afición. Oye, compadre, repítenos, por favor, las fechas de la fiesta allí en el Blanquita, en el gloriosísimo. El día 30 de septiembre y el día 1 de octubre, si quieren ser felices y olvidar sus broncas, como es cuando están viendo la esquina de mi compadre, vayan a recordarme a mi jefecita que está grabando ahorita. Si no, se pueden quedar en su casa jalándole el cuello al ganso. O también que vayan al Blanquita y lo hagan después, no hay problema. Bueno, pero allá en el oscurito. Sí, sí, compadre. Porque es el que me recordó que le estaba platicando del que fue al doctor. Le digo, doctor, quiero que me haga un chequeo general porque me siento un poco guango. Ah, caray. Dice, lo primero que usted tiene que hacer es dejar de masturbarse. Ah, caray. Dice, pero ¿por qué, doctor? Dice, pues porque lo estoy examinando. No me vayas, salpica. Compadrito, que hagas ajo que estés aquí en el rincón de Rufo, que es tu casa, compadre. Muchas gracias, compadre. Cuántos años de... Un honor para mí que me hayas invitado y pues les reitero la invitación, chamacos. Por favor. Si quieren ser felices, olvidar sus broncas y elevar su espíritu, recuerden que el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Conectándose aquí, al rincón de mi compadre Rufo. ¡Y que viva el rock and roll! Muchas gracias, compadrito. Estamos pendientes y te caemos para hacer una nota para toda la banda. Ese es el sitio oficial de la banda. Primero Dios, vamos a ser felices, chamacos. Si quieren ser felices, como cuando están rock and rollando con mi compadre Rufo, vayan a rock and rollar con el Tri de México. Allá nos vemos. Allá nos vemos sí o sí en la fiesta del Tri, que es donde todos debemos estar. Nadie puede faltar esa fiesta. Los que no vayan se la van a perder porque pues ahora sí que no les tocaba y después sus cuates los van a regañar. Así que ya lo saben, chamacos. No le jalen mucho el cuello al ganso. Mejor vayan a recordarme a mi jefecita. Sí, ahí te acompaño para que nos repartamos los saludos, compadre. Niños, por hoy es todo. Muchas gracias. Hoy de lujo, el rincón de Rufo con mi compadre Alejandro Lora. ¡Y que viva el rogarro!